Estamos en vivo en la provincia de Tucumán con todos los detalles horas después de lo que ocurría ayer por la noche. Leila Aydar con toda la información sobre este juicio que terminó y la verdad que ha dejado un montón de preguntas, pocas son las respuestas y lógicamente se aguardaba un fallo con características muy diferentes. Leila, bienvenida. Gracias Pablo, Gaby, sí. La verdad que uno lo vuelve a escuchar y sigue sorprendiéndose porque nada hacía prever, o sí. Sí, no terminamos de saber, la demora que hubo, las 4 horas que la tuvieron a Susana Trimarco en la calle, empezó a haber sospechas al final. Pero la verdad es que hoy, inclusive hablando con uno de los abogados de ella, decía, a mí me llamó la atención que en un momento cuando entramos, la secretaria que iba a dar la sentencia, se miró con los abogados de la defensa y hubo un abrazo, una cosa muy sugestiva y después fue decirles algo a la gente que él defendía y les dijo, quédense tranquilos. Dijo, ya ahí tuve una muy mala intuición. La verdad que hay indignación acá en Tucumán, lo hay, por supuesto, creo allá en la capital. Y hasta acá llegó hoy Susana Trimarco, estamos en la fundación, Marita Verón, para reunirse con el gobernador José Alperovich, que llegó hace unos instantes y decía, entre otras cosas, que va a apoyar el pedido de jury político a los jueces. Lo escuchamos. ¿Cómo le cayó el fallo a usted? Una vergüenza, una vergüenza. La Presidenta está hablando en este momento, está hablando de la democratización del Poder Judicial. No, mire, yo digo, 10 años que no la tiene su hija, que no haya un responsable, me parece una aberración, siento una vergüenza por el fallo total. ¿Habla de que hubo serios problemas y cartas que le mandaron con respecto a corrupción en el Poder Judicial de Tucumán? La verdad que vengo a ponerme a la par de ella, voy a hacer todo lo que ella me pide, porque el dolor de esta madre, que haya pasado 10 años, y que no haya un culpable, que no haya nada, la verdad que siento vergüenza como gobernador por este fallo. ¿Podemos hablar de una intervención del Poder Judicial, gobernador? ¿Podemos hablar de una intervención del Poder Judicial, gobernador? ¿Su señora dijo que se van a tomar medidas? ¿La senadora dijo...? ¿Va a apoyar este pedido del jury, gobernador? Sí, sí, sí. ¿Lo va a apoyar? La vergüenza que mencionaba el gobernador Alperovich, las reacciones que se han dado en distintos puntos del país, adhesiones y muestras de solidaridad para con Susana Trimarco, hasta la presidenta, por supuesto, que dijo que la vio más fuerte que nunca, Leila. Sí, y nosotros, ella está ahora reunida con el gobernador, después va a salir a hablar con la prensa, porque permanentemente Susana agradece a la prensa todo lo que le han ayudado, no se olvida, llega acá y dice, chicos, espérenme, yo voy a hablar con ustedes. Además es una mujer con mucha fuerza, pero además muy cálida y muy atenta. Pero los invitamos a escuchar lo que decía anoche, después que se escuchaba la sentencia, a las 11 de la noche, en una entrevista que teníamos mano a mano, ella nos decía lo siguiente. La verdad que no salimos todavía del asombro, aunque han pasado las horas no podemos entenderlo. Sí, la verdad que es una vergüenza para la provincia, para el país, para la Argentina lo que pasó, pero presentíamos que algo estaba pasando, nos estafaron, realmente fuimos estafados. Esta lucha no va a quedar así. Hoy termina esta etapa de mi vida que ha sido triste, pero mañana empieza de nuevo otra. Así que yo no voy a parar hasta que no aparezca Marita. Estos tres estafadores van a ser publicados por toda la Argentina y vamos a pedir juicio político por ellos, porque a ellos le pusieron dinero. La chancha Ale le puso muchos dólares para que hagan lo que hicieron. Es una vergüenza realmente. Es una vergüenza. Yo recibí una carta anónima de un funcionario que trabaja ahí en los tribunales, a donde él me decía que esta gente estaba haciendo negocio, que le habían comprado casa en el country, que le habían comprado camionetas que cuestan fortuna y que no tenga esperanza que ellos van a hacer justicia porque va a quedar todo en la nada. Y yo me fui y hablé con Piedra Buena y le dije, y se molestó, pero acá está la realidad. Es una vergüenza que estos jueces sean tan lacras humanas como ellos, como los mismos delincuentes. Realmente a mí me decepcionaron, porque tenían todas las pruebas suficientes para que estos delincuentes sean condenados. La Isla, tenemos entendido que se prevén marchas esta tarde allí en la provincia de Tucumán en repudio justamente a la decisión de estos magistrados. Sí, así es. Susana Trimarco convocó hoy a la mañana una marcha, ya desde ayer se hablaba de la marcha, que va a partir desde los tribunales hasta la plaza Independencia para las 19 horas. También hay una cosa para destacar. Ayer Susana hablaba de esta carta, ¿no? De esta carta que le había llegado y que no, ella no le quería dar crédito. Y también lo que nos comentaba, como decía en la nota, acá el poder que está, digamos, el poder realmente de la mafia lo tienen los Ale, son dos personas que tienen una remisería, que ahora la han cerrado, pero son realmente los poderosos los que había pedido en su momento el abogado querellante que los sentaran en el banquillo de los acusados y también que investigaran al exgobernador de Tucumán, Miranda. Bueno, nada de eso pasó. Y uno tiene la sensación de que este fallo legitima la trata de personas en Tucumán, donde tanto se ha luchado justamente, uno ve caminar a las chicas por la calle y dice, piensa, bueno, ¿qué puede pasar si esta gente está libre? Si estas personas han sido también señaladas por las víctimas que estaban sentadas en el banquillo, declarando, decían, sí, él es el que me violó, él me hizo esto, él me hizo lo otro. Digo, la verdad es que decir que no hay pruebas suficientes, bueno, por algo se les va a pedir el juicio político. Seguimos acá esperando en cualquier momento poder hablar con Susana o con el gobernador. En cualquier momento entonces volvemos ante cualquier novedad allí, Leila Tucumán. Gracias.